Era la noche, voy a revisar los mails por el laburo que hago acá, y por el laburo mío, el otro. Y me siguen, mirá si serán boludos, me siguen un par de canas de civil hasta el locutorio, ¿sí? Y cuando yo me vuelvo a caminar, y estaban con un flaco más que no sé dónde milita, un flaco más había. Cuando yo vengo caminando, paro en un momento en una pizzería a ver si tiene una empanada barata, y me estoy volviendo a casa ya tarde, cansado. Acordate que había trabajado todo el día acá, bueno. Niña, ¿algún libro? Y se ponen a hablar diciendo, hace de cuenta que laburo y lo que está haciendo es todo eso de la política, qué sé yo, y empiezan a decir un montón de boludos, ¿qué hace de cuenta de laburo si vengo a laburar todos los días acá? Creían que era una fachada, que es mentira, que no estoy de laburo, no sé, cualquier cosa quieren inventar. ¿Vos te acordás que hace unos días cuando yo estaba acá, vino un policía hasta acá, hasta el lado tuyo? Sí. Se para, me queda mirando, me empieza a mirar de una manera que no tiene nada que ver, yo no lo conozco, no sé quién es el cana, en el lugar de laburo, una semana antes de esta jugadita que hacen ahora. ¿Cómo sé que tiene que ver con eso? Sí, obvio, están hinchando las pelotas, obvio. Si vienen, vienen siguiéndome todo el tiempo. ¿En el suicidio de qué? Muy jodido en cuanto a mí. Pasé en el suicidio tuyo. ¿Cómo? Pasé en el suicidio tuyo buscándolo. Pero, ánimo, tú puedes. Gracias. Darío Nicolás Morales aparece militando en la Martín Fierro, después de haber estado en una marcha anarquista. El pibe este que apareció acá. ¿Cómo se llama? Darío Nicolás Morales. Ahora lo vamos a publicar. Estuvo en una marcha, cubriendo una nota, que la nota la iba a hacer yo, no tenía un pedo que ver, lo hizo para infiltrarse. Y después apareció en la Martín Fierro, una agrupación política. ¿El ganchón buscaba a Salmón Vibra? Estuvo también siendo protegido por Delidia, por gente de Delidia. Que yo lo conozco al grupo Miles y demás, pero la verdad que no tiene nada que ver. Delidia. Delidia manifestó cuando una comisaría mató a un militante social que estaba metido a un taxista y demás. Y resulta que ahora aparecen estos protegidos por la yuta. ¿Te das cuenta de lo que te digo? No. ¿Cómo es Delidia mató? No, no, no. Delidia apareció en una manifestación en un momento. ¿Cómo es Delidia mató? ¿Cómo es Delidia mató? No, no. No, no. No, no.